¿Tiene 100 mil dólares y no sabe qué hacer con ellos? A partir de 2015 podría usarlos para viajar al espacio. Claro, siempre y cuando se superen ciertas pruebas físicas. La compañía Space Expedition Corporation SXC presentó su catálogo de viajes espaciales en Barcelona, oferta que compite con la del magnate Richard Branson de Virgin. La diferencia de esta empresa y la de su competidor es que la primera ofrece una experiencia espacial de unos 60 minutos en la que solo viajan el piloto y el cliente. Unas 200 personas de todo el mundo ya han reservado una plaza para volar en la nave espacial. Para poder hacerlo hay que ser mayor de edad y superar con éxito los entrenamientos obligatorios en los que los candidatos tendrán que aguantar la sensación de hasta tres fuerzas G, 3G en sus cuerpos. Pero el físico no es el único impedimento. Es un lujo que, en definitiva, no está al alcance de todos. ¡Gracias!